Tiene que cepillar los dientes pero tiene que parecer que son los brazos de ella Tiene los ojos tapados, no ve nada Preparado, listo, ya en un minuto y medio Ay manotea, ahí está, es como que son las manos de ella Ahí está, le tiene que cepillar los dientes Tiene que hacer espuma Tiene que hacer espuma, con una sola mano flaco, ahí está Perfecto, despacito le dice Ahí está, cepillarle abajo Dale flaco que se tiene que ir a una fiesta Ahí está, y ahora pelá, ahora el agua, dale agua Dale, dale el vasita Ahí, levanta el brazo Ahí está, parándola, tiene que tomar, tiene que hacer un buche Ahí está, uno, tres buches Uno, vamos con otro Dale, ahí está, no, qué bolonqui Ahí está, dale, está bien Otro, a ver el tercero Tiempo, 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 tiempo Tiempo está, uh, uh, despacio Despacio Ahí está, de frente Ahí están todas las muelas, yo te digo Están nada más que por los de abajo Ahora arriba también Ahora arriba la paleta Que ella tiene como paletas prominentes La paleta es arriba La paleta Pero vos tenés que como cerrarle también Ahí está, eso, vos también Eso, ahí está Perfecto, lo está haciendo muy bien Le está cepillando los dientes La mañana de tomar Uy, uy, uy De golpe parece que es ella Y un brazo Ahí está Señores La lengua, la lengua, la lengua La lengua, ahí, la lengua Ahí está, perfecto Y ahora el buche Porque ya se le está chorreando todo el dentífrico Ahí está, perfecto Ahora, sí A ver Primero Primero Ahí está Segundo Tiene que hacer ¡Gracias!